¿Qué es la política laboral que se haga en una institución? Tenga el respaldo de todos los trabajadores y lo hemos conseguido. Ceci va a seguir peleando por el resto de derechos que quedan pendientes en el ayuntamiento por conseguir. Hay una alta tasa de temporalidad en el ayuntamiento y vamos a pelear porque todos nuestros compañeros que llevan trabajando más de 15 o 20 años en esta casa se queden dentro del ayuntamiento. El ayuntamiento de la capital ha firmado un nuevo acuerdo laboral. Después del acuerdo de hace un par de semanas con la policía municipal, hoy ha presentado el nuevo convenio de los funcionarios del ayuntamiento para los próximos tres años. Doctor Martínez de Ceci va a seguir peleando por el resto de derechos que quedan pendientes en el ayuntamiento por conseguir. Sí, convenio para los próximos tres años hasta 2022 en el que se incorpora la perspectiva de género. También ha destacado sin duda muchos avances en conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Satisfacción también entre las plataformas sindicales firmantes, las tres mayoritarias, Ceci, FUGT, Comisiones Obreras. Las tres valoran que se ha tratado de una negociación larga de más de dos años, pero que al final el fruto es muy positivo. Los trabajadores del ayuntamiento de la capital cuentan desde hoy con un nuevo convenio laboral con ayudas de 600 euros por nacimiento de hijo y facilidades para la conciliación familiar en la mejora de los acuerdos. Lo ha suscrito el gerente de la ciudad con los representantes de comisiones UGT y CESIF en presencia también de la propia alcaldesa Manuela Carmen. Derechos perdidos que vuelven aseguran los sindicatos. Escuchamos a Víctor Martínez CESIF. Estamos contentos con la firma del convenio. Llevamos más de dos años y medio de negociación y es cierto que se han producido avances en derechos sociales, acción social. El ayuntamiento de Madrid y los sindicatos sellan así el nuevo convenio laboral tras cuatro años sin acuerdo. El ayuntamiento de Madrid y los sindicatos han sellado el nuevo convenio laboral para los empleados públicos 2019-2022. Y ha llegado tras la firma entre el gerente de la ciudad, Eloy Cuellar, y los sindicatos comisiones obreras UGT y CESIF. El nuevo texto destinado a estos empleados públicos del ayuntamiento contempla la recuperación de la parte flexible del horario.